del interior del sindicato, el sindicato único de empleados tintoreros que realizó ayer una protesta frente a un hotel alojamiento están reclamando por la falta de una correcta limpieza sanitaria de la ropa de blanco en los hospitales de Córdoba. Escuchen estos datos que trae Roberto, que yo no sé si son propios, únicos, exclusivos de lo que pasa en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo te va Roberto? Buen día. Hola, buenos días. Bien, muy bien. ¿Por qué se manifestaron ayer? ¿De qué se trata el reclamo? Bueno, el reclamo es mucho más profundo. Es decir, nosotros estamos en... Precisamente ayer la movilidad fue porque en la ciudad de Córdoba hay un lavadero clandestino el cual tiene toda la gente negra, no cumple con las condiciones de seguridad y higiene. Ha sido clausurado por la municipalidad más de una vez. Y este lavadero es el que se utiliza para lavar todos los hospitales de Córdoba. El Rawson, el Neonatal, el psiquiátrico El Pío González. Y aparte lava hoteles de alojamiento, hoteles de pasajeros y restaurantes de la ciudad. Lo que nosotros fuimos a hacer, porque ya esto lo hicimos en el Ministerio de Trabajo, tuvimos más de tres reuniones, donde pedimos que acudieran medio ambiente, municipalidad, el Ministerio de Salud, para tratar este tema. Y donde tuvo también el abogado y apoderado de la Cámara de Hoteleros, que ayer salió por un diario a decir que es toda mentira, siendo que él firmó actas donde se ha reconocido que este lavadero es clandestino, que no tiene ninguna persona en blanco. Y es fácil esto comprobarlo, porque es el lavadero Jomasal S.A. Entrenarán Cés y vean a ver cuántos aportes tienen el último año y cuántos trabajadores tienen. Y es con el volumen de ropa que lavan. Entonces nosotros lo que fuimos a hacer es que se contratara un lavadero en regla. Y nosotros estamos también en el Ministerio de Salud pidiendo, porque nos llama la atención, de que en los pliegos licitatorios de la lavandería sanitaria pidan el cumplimiento del convenio de maestranza. Maestranza se dedica a la limpieza de pisos, paredes, ventanas, pero no en la lavandería sanitaria. Entonces estas empresas de limpieza que ganan las licitaciones, al no tener lavadero, lo tercerizan y lo lavan en este lavadero clandestino. Entonces nosotros lo que estamos denunciando es que hay un serio riesgo de la salud pública en general. Porque en este lavadero se lava tanto el Rawson como el Neonatal. Roberto, ¿quién es el responsable de esto? ¿Del control, de la interrupción de un servicio así si se está prestando mal? Bueno, no sé. Nosotros lo que vemos con asombro es que después de tantas denuncias, porque hemos hecho denuncias en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, este lavadero sigue funcionando. Creo que tiene seis clausuras de la municipalidad. Ha corrido inspectores de la municipalidad a punta de pistola. Nosotros fuimos a acompañar al inspector, una compañera nuestra, delegada de un establecimiento y un representante gremial y nos sacaron a palo. Y siga trabajando. Debe tener algún apaño tremendo de arriba que hace que este lavadero siga funcionando. Porque es muy fácil comprobar que tiene toda la gente en la iglesia. Si no tiene nadie anotado. Es decir, veamos el 931 en la AFIP, vamos a la ANSES y veamos cuántos aportes ha hecho. Y si no es que nos crean a nosotros. Ahora, un lavadero que no cumple con las leyes de seguridad y higiene, que ha sido clausura por la municipalidad, no sé cómo sigue funcionando. No sé, la verdad. Y esto se lo hemos denunciado en todos lados. Y los titulares son los hermanos lavagiones. Es decir, a ver, ¿cómo sigue funcionando? La verdad es que no nos explicamos. Entonces nosotros tenemos que tomar otro tipo de medidas, ya que hemos ido a todos los organismos oficiales, hemos hecho todos los contactos, hemos hablado con todos los actores y no tenemos respuesta. Roberto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de mezclar todo? Y bueno, el riesgo de mezclar todo y no tener condiciones de seguridad y higiene es que la ropa limpia, donde se procesa la ropa limpia, conjuntamente con la ropa sucia, y estamos hablando de ropa infectocontagiosa, vuelan gérmenes, virus, parásitos, hongos, que pueden posarse en la ropa limpia que va de nuevo a los hospitales y ahí se pueda producir la famosa infección intrahospitalaria, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos también como no hay un medio de transporte de distribución y recolección de ropa porque se carga toda la ropa limpia. A medida que se va descargando la ropa limpia, se va cargando la ropa sucia y esa ropa sucia va arriba de ropa limpia. Es decir, que ese contagio que tiene que ver, esa ropa sucia con enfermedades, de repente va arriba de una servilleta que después uno se limpia la boca. ¿Con qué no estamos limpiendo la boca? Con todo tipo de gérmenes, parásitos, virus, hongos, después nos salen llagas, picazones, erupciones, no sabemos de dónde es. Bueno, todo eso con una afectación directa a los pacientes, a familias de pacientes, etc. Claro, obviamente, y a los restaurantes también que usan ese tipo de servilletas que están lavadas con este tipo de ropa. Es decir, hay que tener una barrera sanitaria, hay que tener lavaderos específicos y eso es lo que estamos denunciando nosotros, que se lleve la ropa a un lavadero profesional. Pero, perdón, Roberto, me surge la duda a partir de esto. ¿Es lógico, puede pasar que un lavadero contemple el servicio de lavado de rubros diversos y no haya inconvenientes? Y aquí de lo que estemos hablando es de cómo ellos lo hacen o no. ¿O debería existir un lavadero para el rubro salud solamente? A ver, nosotros, la única experiencia que hay en este sentido, Capital y Gran Buenos Aires, donde los lavaderos tienen que ser específicos por actividad. Tienen que ser lavaderos de sanidad, lavaderos de gastronomía, lavaderos de lotería y lavaderos de indumentaria. Donde se hace las dos funciones tiene que haber una barrera sanitaria. Y tiene que haber un sistema de lavado que no se mezcle, máquinas especiales para una cosa y especiales para otra, totalmente separadas. ¿No es cierto? Porque es donde, y aparte tiene que ser la barrera sanitaria con presión negativa para que no vuelen los gérmenes, un flujo de distribución de fluentes que vaya desde la zona limpia, es decir, la ropa hacia la zona sucia, las salidas de aire que influyan de la zona limpia hacia la zona sucia y de la zona sucia hacia afuera, un tratamiento de fluentes con cámaras especiales. Es decir, hay una serie de medidas que se tienen que tomar, una puerta a trampa para que no haya contacto de la zona limpia con la zona sucia, máquinas, lava centrifugadoras de paso otra vez, donde se metan de la zona sucia, suena una chicharra en la zona limpia, se abre la puerta y se la saque. Es decir, hay medidas que se tienen que tomar para todo esto que hacen a la asepsia correcta de la ropa. Muchas gracias por el contacto, buen día. Bueno, buenos días. Chao, muy amable. Roberto Antunes, el secretario del Interior del Sindicato. Gracias.